¿Qué pasa mis juniors? Pues ya estamos aquí en el Monumento a la Revolución, pero del otro lado para concentrarnos en la rodada de Bento, hacia el Bento Deis, al Autódromo de Iztapalapa. Se ha hecho un relajo porque habían hecho la cita en el Zócalo, pero pues en la plancha del Zócalo no se puede y ya de últimas nos mandaron para acá, para Revolución. Hay muchas motos, pero no todas van a ir ahí, hay otras que son como un club, creo que traen otro plan. Pero sí, hay demasiadas motos, entonces, resulta que vamos a esperar aquí, vamos a salir más o menos en unos 20 minutos. Vamos a ver qué onda, creo que va llegando más banda, la banda que está perdida. Resulta a ver qué pasa. Ya vamos casi de salida, esa niña está bien bonita. No sé hacia dónde vamos a salir, yo creo que vamos a agarrar este viaducto. O no sé a dónde vayamos a salir. Chiste es que vamos hacia Iztapalapa. Miren esa niña, está bien hermosa y trae un flow bien macizo. Está llegando al evento, le voy a decir si le puedo tomar un video o una foto porque se ve muy bien. Por lo pronto, vamos aquí haciendo un relajo sobre insurgentes. Vamos a ver qué pasa. Venimos de todo el BMW, las Mortálicas y pues las Ventos que... Pues Ventos fue los que organizaron este evento. No, no es Track Day, es Vento Days. Vamos a ver a dónde salimos. Ya estamos agarrando, vean. Lo juro, lo juro. La policía no me cuida. A nosotros sí, vean. ¡Qué masacre, bebé! ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡Ese perro! ¡Chale, carnal! ¡Está vieja, viene volteando para todos lados, se viene frenando! ¡Abre, bebé! Y la poli nos está banderando. ¡Vamos para acá! ¡Vamos, hombre! ¡Vean esto! ¡Y allá atrás vienen otros dos grupos iguales! ¡Qué masacre, bebé! ¡Qué masacre, bebé! ¡Vean esta locura! 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 ¡Gracias! 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 Algo que me pase hacia allá Venimos avanzando todos Me dice que me salga Que es su rodada, dice ¡Qué mono payaso! Si la rodada es de todos los que nos juntamos Más bien él Es el que no está bien Porque esta rodada es de evento Y ellos traen puras choppers Puras Harley's Y Indian y todas esas madres Esos güey son los que se metieron A la rodada de evento Hasta yo que traigo italica Ese güey Lástima que no lo grabé Cuando se me acercó a decirme Pero... Esa mamada Banda Todos somos bikers Todos andamos sobre lo mismo Esa mamada de... Saltes Vete hasta allá atrás Es que esta es nuestra rodada Esa mamada que es Cámara, ahí se los dejo a su consideración Y ya está Pues ya dejamos la moto allá Ya entramos Ya nos registramos Nos dieron aquí un boletito Para participar en una rifa Y una revista Vamos a ver que hay Y vamos a ver que todo hay aquí Que es el área VIP Vamos a ver, vamos a ver que cosas hay acá ¿Van a hacer rifas? ¿Van a hacer rifas o no se que sea? O un venta Pero bueno, vamos a ver Pero bueno, vamos a ver Accesorios Vamos a ver que hay Es la fila para probarlas ¿Esa fila para qué es amigo? Registro para test drive Ah, ok ¿Para apenas hay que registrar eso? ¿Esa fila o primero hay que registrarse acá? A ver, vamos a registrarnos de una vez Ya entramos aquí a la... Al área del autódromo Y aquí está el área de comidas Nada más hay un puesto de hamburguesas y hot dogs Y una de micheladas Ah bueno, aquí están vendiendo nieves Solo estamos a comprar una para refrescarnos Este... Pues aquí está un área Ahí nada más para que estén Como tipo restaurante Allá abajo están los baños Que... Es una mamada Que están cobrando 5 pesos por pasar Cuando... Es un evento No sé En los de Itálica Nunca nos han cobrado el baño Y la comida nos la regalan Pero bueno Aquí están los de evento Ya nos registramos Para hacer allá las pruebas de manejo Este... No sé cómo vaya a estar la onda Ya nos registramos Este... Nos vamos a ir a formar Y lo que sí es que Pues ya la mayoría de estos eventos Este... Pues no están dejando pasar a menores Para las pruebas Solamente mayores de edad Con tu INO O tu licencia Pues es por también por cuestiones de... De ellos protegerse De seguridad Aunque sepan manejar o lo que sea Pero pues no, no están dejando Entonces vamos allá Vamos a acomodarnos Ya vamos a accesar A probarlas Déjame la alpina ¿No? Déjame la alpina No 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 Vamos a probar la alpineta Vamos a ver cómo se ve esta Vamos a empezar a darle aquí a... Esta... Aquí nos vamos para el piso Una primera y segunda Vamos a conocer primero el circuito Circuito asesino Vamos vamos! Vamos a agarrar la curva por dentro Vamos a darle No hay buen torque No hay buen torque Acuérdense que las curvas las voy a agarrar de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera Yo me acomodo más de afuera hacia adentro Hay gente que se acomoda al revés ¿No decían que no podía rebasar? Quién sabe si esos cincuenta sean reales pero... Si se siente, se siente el torque Estaba concentrado en no caerme Es que esta pista tiene mucha gradilla Pero si, si se siente bien, eh Está bendito Ah, ya me rebasó otro ¿Qué pasó ahí, master? Ah, el viejo payaso de hace rato Que me gano la moto, dice Que puso la mano primero Quién sabe qué pedo con esas reglas Pero bueno Aquí le estamos dando bien chulo y macizo A ver si no nos damos pa'l piso ¿Están cerca de acomodarlas? Ahora cambiamos de lugar Ahora cambiamos de lugar Ahí está Ahí está Vamos a ver Está bonita esta, eh Está cómoda Ya la probamos, ya la probamos Si está buena, eh Está buena aunque traes las llantas Si se agarraba chido en las curvitas Vean el diseñito Esta es la que acabamos de probar Ahí me van a afunar porque no se ni como se llama Creo que se llama así ¿GTS o qué? Y nunca le pude encontrar Donde se apagan las direccionales Pero bueno, ahí está Ya nos vamos a salir para que entren los demás Rápido aquí Estas no sé si las vayan a regalar Las vayan a sortear Pero pues ahí está, no sé para qué Aquí están preparando todo el evento para los que van a venir Tenemos otra vez la zona de Custom En ese casquito Está suave, eh Esa motito futurista La que vimos la vez pasada igual en el otro Vento Days Aquí está el del compa al vikingo Aquí el de esta chica Pink Rider No me acuerdo como se llama, pero Ahí también tiene un chingo de seguidores ella Su moto está hermosa Está muy bonita No me gustan esos estilos, ya saben Pero esa moto está muy bonita Cuestión de gustos Acá tenemos una que la pintó como Cholo, yo creo O Alucin Ustedes decidan ¿Es Cholo o es Alucin? Esa más tipo Las Cafe Razer, este, clásica Esa Una pinturita chida Vean ese flake Está bien, eh, está bonito Acá tenemos estas Pues yo la verdad, como este tipo de motos no me gusta Pues no les puedo decir mucho Pero ahí está, esta es la zona de Custom Que pues van a dar un premio No sé cuál es el premio, la verdad Si sea económico Si sea una moto Si sea un casco Ahorita voy a preguntar Pero vean, ahí están estas motitos Hay para que se den una idea Si tienen una moto como esta Para modificarla Vean ese doble escape Se ve chido, eh, se ve bonito Acá tenemos la otra Relax La de la chica, esta es la única que me gusta, eh Está muy hermosa esta moto Está muy bonita Y la chica trae un Flow A ver qué tal la encuentro Y le voy a pedirles una foto Porque ya he visto que sí tiene muchos seguidores en todos lados Aquí vamos, este... Ya vámonos para afuera Ya acabó nuestro turno Aquí ya van a empezar los... Vamos a preguntar Aquí tenemos el área de los que vienen a los pits a competir, todo esto Y acá tenemos los que van a hacer Lo de la prueba de... ¿Cómo se llama? La Vento Cup Que son los que están compitiendo ya varias, este... Pues en varias carreras Ya llevan sus puntajes, su número de la lista, todo eso Ahí sí yo no sé mucho, la verdad no conozco ni a los pilotos ni nada Pero en esos motitos hacen unas competencias Ya son varias Esta creo que es la quinta fecha, no sé cuántas Pero pues ahí está Vamos a ver si nos esperamos Porque... Pues realmente no hay mucho más que hacer esta prueba Y como... Pues nada más es una vuelta Bueno, una vez Tres vueltas Y ya se acabó Ahí van a empezar a hacer este... Pues cosas del sonido Ahí está... Lucero Y ya que está la gente esperando su turno Pues vamos a salirnos ya Bueno, pues también aquí tenemos el área de pláticas con los influencers Este... Ahí están haciendo unas pequeñas... Dinámicas las pláticas Y también regalaron cosillas Ya nos ganamos aquí una playera Del Vento Days Este... Sky Chris Motoblog Mucho respeto para toda la banda del Junior Sigan el contenido de mi amigo, por favor Cuídense muchísimo en ruedas Seguro siempre que aparecen Ahí andamos Suscríbanse, denle like Deslike también, coméntenle Lo que sea Ahí andamos Bueno, ya empezó la carrera de los expertos que corren con la Rocketman Willy Hernández Víctor González Rubén Marelli Vizal García Carlos Calaviz Brenda Figueroa Ángel Jiménez Carlos Jiménez Y Luis Marey Vamos a ir a... ¿Cuántas vueltas nos está dando el director de pista? Doce vueltas Doce vueltas Dos emocionantes vueltas Vamos a ver cómo van nuestros pilotos Quienes están... ¡Vamos a ver! Vamos a ver ¿Quién tiene la primera posición? ¿Quién tiene la primera posición? ¡Nos vemos! 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 Bueno, pues esa es la carrera de los pilotos expertos que están compitiendo con la Rocketman Y vean cómo le da. Bueno, pues eso fue un poquito de lo que se vivió en este Bento Days, quinta fecha según ellos, la rodada que hicimos, ahí es lo que pudimos participar y pues un poquito de lo que hubo. Ya nos vamos, es temprano, quién sabe que ya nada más va a ser la premiación de las motos custom, pero ya nos vamos. Pues ahí comentenle, denle like, dislike, compartan, suscríbanse, ahí andamos.